¿Qué tal amigos de ADNoticias? Con el gusto de saludarlos desde Acapulquito Beach, donde esta semana tuve el privilegio de ver los dos partidos de sus Diablos Rojos del Toluca. Ganar un partido sin centro delantero está cañón, ganar dos está doblemente cañón. Eso le pasó al equipo de Toluca. San Beso y el Cocolizo estaban lesionados. No podían jugar. Había que recurrir a los jovencitos que contrataron con un reemplazo. No con una solución, sino con un posible reemplazo. No, no les fue nada bien. Extrañaron a San Beso y extrañaron al Cocolizo. Un equipo que produce jugadas, pero que no tiene quien la remate, pues es muy difícil que pueda sobrevivir a un resultado. Pero vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Van cinco jornadas. Y si en la quinta jornada se pierde el invicto, pues no está tan mal. Y menos cuando el calendario del Toluca en sus primeras siete jornadas estaba muy, muy, muy cañón. ¿Por qué? Todavía le falta a Tuzos. Incluso Azul anda muy mal. Pero hasta la fecha siete tenía un cargado, cargado torneo del Toluca. Los rivales casi más difíciles. América, Rayados, el Atlas, que no es el bicampeón, pero que es ya complicado. Y después ya vendrán los no tan fáciles, yo, los Mazatlán, San Luis. Equipos a los que tendrá la obligación de ganar y convencer este Toluca. El partido contra el Atlas fue un partido distinto, complicado. El empate no es bueno, pero tampoco es malo para el equipo de los Diablos Rojos de Ambriz. No lucieron poderosos, pero también a la defensiva. A la defensiva ya están un poquito más sólidos que la temporada pasada. Luego vino la visita complicada, uno de los grandes favoritos por nómina, por plantilla, por todo, que son los Rayados. Todos los equipos, yo creo que todos los equipos tienen presupuestado dentro de ese torneo que ante Tigres, ante Monterrey y visitando la América, por allá Tuzos tienen presupuestada una derrota. Eso pasó. Lo que no me gustó del partido contra Rayados es que el primer tiempo jugaron normal, jugaron del nabo, jugaron a nada. Ni posesión de balón, ni transiciones largas y fue un marcador engañoso. Los Rayados iban ganando dos por cero, pero tenían que haber ido ganando cuatro por cero. De milagro no liquidaron el partido. Después Nacho Ambriz dijo, Dios mío, estamos jugando del nabo y corrigió. Sacó a Violante, que es la que tendrá que tener más oportunidades, la que no hay quien matará. Y es que le falló, así como fallan muchos otros. Este partido ante Rayados le pesó, le pesó en empezar de titular y tuvo que corregir. Ya metió en su lugar Araujo, adelantó, le digo, adelantó, la metió Angulo, adelantó Araujo y el equipo, el equipo mejoró ostensiblemente. No digamos que estuvo, ay, a punto de empatar, pero mejoró. Recortó distancias y compitió algo que no hizo en los primeros 45 minutos. La derrota, la derrota sufriente de Monterrey es más que merecida porque no tuvo muchos argumentos para ganar. De milagro no se vino con la derrota. Así es que si contamos, los optimistas dirán, de dos visitas, empatas uno y pierdes uno, pues en la contabilidad parece no ser malo. El funcionamiento del Toluca no es espectacular, no es ese equipo avasallante que toca de aquí para allá, que le gusta la tribuna, pero ya es un equipo ordenado. Y ya identifica muy bien cómo tiene que corregir. Leo Fernández tiene que jugar más para el equipo y menos para la tribuna. Quizá por eso en alguna de las ocasiones lo haya sentado. Pero el equipo necesita contundencia y a medida de que aparece el Cocolizu y Zambezo, seguramente vendrán de nuevamente los triunfos del equipo Toluca. Todavía no se está en el camino que todos los diablos de corazón hicieran. Pero el equipo no está mal. El equipo pinta bien, se ordena bien, a medida que agresa el Cocolizu o Zambezo, el equipo va a mejorar. Vienen los peorcitos equipos de la liga a partir de la fecha 7. Así es que el Toluca, después de la fecha 10, tendrá que despegar para terminar. Y buscar quedar entre los primeros cuatro sería una obligación. Bueno, eso pienso yo. No sé qué piense usted. Nos vemos la próxima semana.